¿Cómo puedo proteger a mis compañeros de trabajo? La mejor manera de proteger a sus compañeros de trabajo es siguiendo las pautas de seguridad. Primero, quédate en casa si estás enfermo. Para cuidar a sus compañeros de trabajo, use una máscara en todo momento y lávese bien las manos con agua y jabón. También pueden limpiar cualquier artículo personal como teléfonos, llaves o cosas que pueden llevar de un lugar a otro. Recuerde usar desinfectantes si no puede lavar con agua y jabón. Pídale a su empleador que promueva el distanciamiento social. Que proporcione máscaras de uso, guantes y gafas si existe riesgo de propagación. Recuerde que las superficies pueden ser una fuente de propagación, así que continúe limpiándolas tan a menudo como sea posible. ¿Cómo puedo saber si el entorno a mi trabajo es seguro para el coronavirus? Es responsabilidad de cada empleador hacer del lugar de trabajo un lugar seguro para trabajar. Para COVID-19 esto significa fomentar el uso de máscaras, distanciamiento social, acceso a agua y jabón para lavarse las manos y proporcionar suministros de limpieza. Si ve que algunos o ninguno de estos están en su lugar de trabajo, pregúntele a su supervisor cómo estas cosas pueden estar disponibles para su seguridad y la seguridad de otros. Si no hay acción, puede llamar al número de policía que no es de emergencia al 704-336-7600 para obtener orientación. Estoy en riesgo de ser discriminada por el coronavirus. En su lugar de trabajo no debe existir el estigma ni la discriminación por ningún motivo. Esto incluye información o protecciones de COVID-19. De hecho, si usted fuera a contraer COVID-19 a través de su trabajo, por favor informe a su supervisor y a su estado local. En algunos casos, si usted estuvo expuesto en el trabajo, podría ser remunerado de acuerdo con las políticas de compensación del trabajador local. 1 1 2 2 3